¡Ja! ¡Ja! Llegó el día, queridos amiguitos. Los once años de metro y medio. ¡Qué rápido! ¡Ya pasamos la década! Éramos tan chiquitos. Algunos solteros y ahora casi todos con familia. Nosotros crecimos junto a nuestros oyentes, pero la familia se agrandó y aparecieron los pequeños. Hola, soy Chiara, la hija de Sebastián. Y cuando empezó metro y medio, yo estaba en la panza de mi mamá. Feliz cumple y bueno, y feliz cumple y bueno, y chau. Hola, soy el hijo de Sebastián. Me llamo Fede. ¿Y qué te gusta de metro y medio, Fede? Metro y medio, no sé. ¡Hola! ¿Quién conduce el programa? ¿Sebastián? Sebastián. Guaya, soy muy pink. Y uno de los chicos. ¿Benito, vos escuchás metro y medio de vez en cuando? Muchas veces sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué cosas te gustan y qué no te gusta de metro y medio? Debo en los títulos que lo pienso. Yo soy el hijo de Julieta y cumplo tres años. Soy un metro y medio. Y le regalaría a metro y medio un paquete de cali... De cali... De cali... ¡Ay, no me sale! ¡Ay, no! ¡Papá, cortá! ¿Qué te parece, Lupe? Once años cumple. ¿Vamos al festejo? Vamos. Vamos, muy bien. ¿Te gusta que yo trabaje en metro y medio? Sí, buscanta. ¿Y te gusta que vaya a la radio todos los días o te gustaría que me quede más en casa? Me gusta, sí. ¿Balto, vas a ir al cumpleaños de metro y medio? ¡No! ¿Hay más niños hijos de metro y medio? Mi papá es la mexiciosa. Somos la mexiciosa y escuchamos metro y medio. ¿Algo más para decir? Nada más. No me gusta Carole Weck. ¿Te gustaría trabajar de lo que trabaja Carole Weck? Creo que sí. Perfecto. Se llenan de plata los investigadores del Comiseta, ¿sabías? ¿En serio? No, mentira. ¿Puedo estar el loco? ¿Eh? No me gusta la partura de famosos. Yo soy Charo. Yo soy Vera. Y Charo. Escuchamos metro y medio. No me gusta cuando te vas de viaje, mamá. Te vas de viaje. No sé, pero ahí a veces te la bancás. Si me toqué, te la bancás. Sí, o me la revan. Me encantan. Son el futuro de metro y medio. ¿Estarán algún día al frente del programa? Me encanta hablar. ¿De qué querés hablar? Bla, 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 bla. ¿Te gustaría trabajar en radio cuando seas grande? Eh, sí. ¿Y de grande te gustaría trabajar en radio? Quizás sí. Un sueño, cumplemetro y medio. Félix cumpleaños, medio y medio. Mi nombre es mi intervista y Sandra para dos. ¿Me vas a cobrar por esta entrevista? Ni un peso. ¿Ni un peso? ¿Gratis es? Sí. Genial. ¿Eres planetizador? ¿Eres planetizador? ¡Chao! Oh, cómo crecimos todos. Pero lo más importante es cómo creció el amor por metro y medio. Once años de... Worse the Throne in Westin Vernon.